500 caballos de fuerza Invítame que lo interrumpa, escuche sus gustos, soy de Mazatlán Me gusta pasear las plebitas, correr en mi Viper, la van de escuchar No están los lujos, hoteles, mi rancho, mujeres, lo sé disfrutar Manejo la vida de un junior, no como ninguno para trabajar Creo que vamos empezando, me estoy cansando de platicar Mi Viper está alterado y no he encontrado ningún rival Lo sabe que mi Camaro, he respetado aquel Culiacán De pronto nos arrancamos y aquel Camaro se quedó atrás No se me queden otras plebes, de arriba caí de 50 parientes Quisiera pedir la revancha, tengo mi palabra, perder o ganar Ahí tengo un corbeta arreglado, nadie me ha ganado, lo quiere calar O si quiere, no sé en qué estamos, nos vamos al rancho para platicar Un negocio de mucho dinero, con los extranjeros me voy a conectar A la vez con la invitación, me gusta la acción y como me ha tratado Llevamos a algunas muchachas, música de banda para festejarnos Quiero conocer a ti el carro del que ha platicado, que me va a ganar De pronto llegamos al rancho, un corbeta arreglado me puso a pensar Le tomaré la palabra de la revancha, quiero apostar Usted dice cómo y cuándo y nos alegramos para empezar Se calientan los motores, revoluciones para arrancar Luego de sonar el camino, mire que el Viper se quedó atrás Y arriba Sinaloa compadre Y así suena Calibre 50 viejo